ah amigo mío troco hey si dos 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 po 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 fíjate que si fíjate que no ayer me encontré con un perro me dijo ven vamos a bailar y yo le dije claro que sí carnal yo no sí o no carnal así es como debió haber sido siempre la neta carnal la neta carnal vale estamos listos señoras y señores vamos a aventarnos unas partidas rápidas aquí a ver qué tal nos va este vamos andamos jugando aquí entonces fierro pariente sí o qué no me he hecho la hace mucho tiempo no me he conectado por aquí he estado haciendo streams en youtube más que nada pero bueno a ver localizando el siguiente punto caliente aquí había un perro granada va lanzando granada que no a ver cargando venga de volada entramos a la acción como se debe Cambia de cargador No veo wey, yo no veo Por eso traigo lentes A darle átomos Acá siempre están aquí Allí atrás O aquí Aquí se amontonan No ni mergas Vamos al punto antes de que se desbloquee No lo tengo, es mío Se fue por ahí ¿Por qué no dispararon? ¿No tenía balas? Pasas de chorizo, carnal Nuestro UAV está sobre la zona Enemigo gana terreno Estoy recargando Llevo una wey Ataque aéreo aliado en zona Ataque aéreo aliado en zona Sin gana tu madre Imbécil Cuidado, cuidado Necesito balas Hijo de perra Hijo de perra Me dio un putazo Vamos Voy contigo Voy contigo Allá Allá Enemigo en la zona Pínale Perdido Hijo de perra Si lo vi que se agachó Pero no le disparé ulo de perra Lore Tienen Franco tirador eliminado Objetivo Sol Hijo de puf Pirripipi Jejejeje Get on out Joder Yo no me hebe Hijo de puf Pueblo caliente Con el prometido Segurando las horas Hijo de puf No sé qué coño era eso Me están paralizando Ay, me paralizo bien duro Ay, ya lo vi Es demasiado tarde ¡Lanzando granada! ¡Granada va! ¡Bajo al disparar! ¡No! ¡Venga tu madre! ¿Qué estás haciendo? Era salvarlo, güey A ver, algo le moví No sé qué quería Hijo de pico Me van metiendo la chosta bien machín ¡Estoy recargando! No me había visto el güey Sí, ya sé No puedo creer Vamos, vamos, vamos Todos juntos Localizando el siguiente punto caliente ¡Lanzando granada! ¿A dónde se fue? Corrió Desapareció Se regresó Una zona objetivos Moveos al punto caliente Voy recargando Cuidado Uy, voy a disparar Yo te cubro No, ya valió Se tiraron en el Pito doblado Recargando Voy recargando Coño, me alcanzó Ay, me alcanzó, oyes, me dijo Oye, si tú me debes dinero Y si no me pagas te meto una bala en el ano Y le dije, no señor Y me lo metió en la cabeza Uy ¿Por qué te tardas tanto, coño? ¿Por qué te tardas? ¿Se tardan mil años en cargar? Vamos bien, una chulada Escuchido Otra, otra Vamos empezando, hombre Vamos calentando Maté nueve De las diecinueve que hice la vez pasada Ay Ah, mira, qué loco Saludos Besitos en el Anastasio Vamos a buscar otro, hombre Y mientras Esperamos otra partida Con todo gusto Gracias al señor Chencho Chencho Corleone Yo, what up, buddies? Let's kill this motherfucker Oh, you're crying Me mando a la verga Me mando a la verga, el vato Ay no, se va a pagar aquí Mi consolador este Me conectando a la verga No, no, no Dominio Ay me ero, perro Vuestra misión es contro... Lo asegurando Charlie Pero no, 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 no Estoy a pagar A la ching de su madre Pierro Controlamos Charlie El liderazgo es nuestro Cargando First kill Rango 55 Aún recuerdo Cuando quería llegar al 45 para hacer partidas igualadas Cargó, cargó Sí, sí, cargó Bien Perfecto Vamos a hacer Llegaos No te mueras Bien, bien Let's go Sube corriendo por allá Cambio de cargador Ay, puta, me asustan Let's go El enemigo va a asegurar, bravo Tiene poca munición Venga, ya no tengo balas Venga El enemigo va a asegurar alfa El enemigo tiene alfa Ay, hijo de tu madre Me asustaste Tengo balas Con la Con la tuya, imbécil Ah, buena Ahí está Vamos Vamos Voy Ah, buena Está bien Eso No Bravo 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 Ni uno le dio Oh, güey Recargando Va a una granada Va a una granada Sacadora lanzada Ahí, están tomando ya Camino Ya alguien corriendo por allá Bien, mía Bien Bravo, bravo No veo, no veo, no veo a nadie Bien No importa Vamos a recuperar Bravo Ataque de mortero Aliado en marcha Objetivo alfa Comprometido Bien, vámonos Eh, ¿dónde está alfa? ¡Castoso! Asegurando objetivo alfa Ahora, imbécil ¿Me asustas? Mantened el perímetro Se mataron Vengas a tu madre a mí Vamos a perder, bravo El enemigo va a asegurar alfa Misil de crucero aliado en camino Nos han quitado alfa A muerte Cercador, muevo Me asustaron las hojas Ahí Mis momentos más esquizofrénicos Ojo por ojo No se dio cuenta de que maté a su compañero Tenemos todos los objetivos No los perdáis Vamos por Charlie Un vuelo de reconocimiento Pero nada va Pero nada va ¡El enemigo va a asegurar alfa! Eso Let's go Me arriesgo ¡Vamos a perder alfa! UAV 5 Un vuelo de reconocimiento ¡El enemigo tiene alfa! Asegurando objetivo alfa Mina de racimo desplegada ¡Eh! Cargando Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, viene otro Viene otro ¡Me la pelaste, perra! Objetivo marcado Me mataron Me mataron a la verga ¿Me maté solo? El enemigo va a tomar bravo ¿Me maté solo? El enemigo va a... ¡Uy! ¡Coño! ¡No os detengáis! Nos han quitado alfa ¡Lanzando granada! ¡Granada va! ¡Nos ataca! Aquí tenemos una ca... Le partí en su madre ¡Eh! ¡Toma! ¡Vimos! ¡Yeah, ma... ¡Buen trabajo! No, no hablo español Pero quiero aprender Red Game is trash You're trash, bitch Red Game is garbage Le contesté a mi mismo team ¡Vámonos! Pierro, ¿quién sigue? Otra Otra Me gustó mucho Estas porque son así Partidas rápidas ¡Fum, fum, fum! En corto ¡Vámonos! ¡Vuelves a salir! ¡Órale a la acción! Y a sumar puntos A la verga ¡Prenesí! Dos bajas de operador Con fusiles de combate No me encuentro No me encuentro Aquí ¿Tienes que decirte Dude, past crack ¡Jeje! ¡Vámonos! 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 Son las que más tengo, hombre Nunca voy a poder tener De las otras ¡Dominio! ¡Se lo están metiendo! ¡Lanzando granada! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Ay! ¡Alfa asegurado! ¡Hemos perdido bravo! ¡Hemos perdido bravo! El voto ¡Hemos perdido bravo! ¡Un aplauso! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Asegurando bravo! ¡Bravo asegurado! ¡Bravo, bitch! ¡Estamos perdiendo bravo! ¡Tu mamá está perdiendo bravo! ¡Cambiando cargador! ¡Oh, el voto está ahí! ¡Corra, señora! ¡Justo detrás de ti! ¡El enemigo está tomando bravo! ¡Lineadura activa! ¡El enemigo está tomando bravo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Qué quédese aquí, marica! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Adiós! ¿De dónde coño me mató? No le baja, perra. Bravo es mío. In gas. In gas. O sea, gas dentro, ¿no? ¿No? Cambiando cargador. Objetivo Bravo perdido. Asegurando objetivo Charlie. Atención, el UAV abandonó el sentinela. Estoy recargando. Changos. Está reñida, esta está buena, ¿eh? ¡Cantando granada! ¡Cantando granada! ¡Cuidado! Parche rápido activado. Controlamos Bravo. ¡Vamos, cargato! Me la robó. ¿Quién se cayó? Cambiando cargador. Asegurando objetivo Alpha. ¡Cantando cargador! Todos los avances asegurados, defendedlos. ¡Estoy recargando! ¡Estamos perdiendo, Charlie! ¡Hemos perdido, Bravo! ¡Venga! ¡Hemos perdido, Bravo! ¡Oño! 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 ¡Faz, cargando! ¡Faz, cargando! ¡Faz, cargando! ¡Faz, cargando! controla dos te sigo venga venga me tardo a apuntar hey estamos tomando charlie el enemigo tiene bravo objetivo charlie asegurado contacto recargando caña debí de haber recargado venga lele ahí estaba el otro coño aplicó la misma aplicó la misma venga venga asegurando bravo no 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 vamos por alfa asegurando objetivo alfa lanzando granara por qué toco el enemigo toma charlie UAV aliado en posición controlamos alfa jesus christ how many more do i need we're almost done the enemy has all the objectives we're giving you a good one we're almost done the enemy has all the objectives we've failed no 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 pero quiero aprovechar quiero aprovechar este estos días que está gratis jaja porque no lo voy a comprar a la verga estoy seguro de que ya van a sacar otro o no sé salió el año pasado este no 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 nada mal empezamos partidas más rápidas no 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 me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta que sea así me gusta que sea asi a la puta lo maté pero me alcanzó a matar el hijo de la gran caca qué estrés con ese puñetas no 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 ¡Ahhh! más grandes de sus 6 a 4 a la verdad hijo de tu madre mejor voy a hablar para quienes nos está escuchando ese pinche ruido de mierda que está haciendo el puñetas ese hay tu imbécil debería de tener mi micrófono abierto porque estoy escuchando que no vales verga por dejar tu estúpido micrófono abierto Yeah, 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 I don't know how to speak Spanish, but I want, I wanted to learn, I don't know. No hablo espanholo, pero quiero aprender. Si te llamo, si te llamo, si te llamo. Ay, 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 ay. ¿Dónde está el Gatel, este? Que chingas a tu madre. Objetivo alfa asegurado. Ah, amigo mío, ¿ya están todos? B. Seguirá, seguirá, seguirá con nosotros. Pues no disparen estúpido ¡Vamos, Zonobo, bitch! ¡El enemigo va a tomar Bravo! ¡Granada, va! ¡Marcando Granada! ¡Vamos, Bravo! ¡Qué traje de ti, imbécil! ¡El enemigo va a asegurar Alpha! ¡Mina de racismo de su lado! ¡Me ispares, piñata! ¡El enemigo tiene Alpha! ¡Tengo contacto! ¡Asegurando objetivo Alpha! ¡El vato! ¿Estás escondido qué? ¿Estás escondido qué? ¡Vamos a tomar Charlie! ¡Arme asegurado! ¡Me diven la mera nombre! ¡Me duele todo el cuerpo porque aventó una granada, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia que me dan las cosas que hace la señora! ¡Granada, va! ¡Objetivo Charlie comprometido! ¡Recuperadlo! ¡Asegurando Charlie! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vuelvo aquí! ¡Objetivo Bravo comprometido! ¡Bien! ¡Lo marqué, lo marqué, lo marqué, lo marqué! ¡Todo por quererlo marcar! ¡El enemigo va a tomar Alfa! Alfa... Tomar mis huevos... ¡Granada, objetivo Bravo! ¡Granada! ¡Uy! ¡Has quitado Alfa! ¡Precio, hermano! ¡Granada, Bravo! ¡Coña! ¡El enemigo va a tomar Charlie! ¡No le di, wey! ¡Vamos a tomar Bravo! ¡Bien! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Vamos a perder, Bravo! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Mantened el perímetro! ¡Granada va! ¡Bando, Granada! ¡Vamos a perder, Alfa! ¡Venga, sí, sí, sí! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía si por eso cayeron donde cayeron las explosiones! ¡Porque...! ¡Vaya andado! ¡Hole, jule, chingada! ¡Cambio, compa! ¡Cuidado! ¡Ea Eos, Gil por vuestra posición! ¡Lanco abatido! ¡Eos, Gil! ¡Cargando! ¡Parte! ¡Maldito Horacle! ¡El enemigo va a asegurar Bravo! ¡Dos objetivos asegurados! ¡Bien! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Asegurando objetivo bravo! ¡Una desplegada! ¡Te cubro la retaguardia! ¡Vamos a perder Charlie! ¡Objetivo bravo asegurado! ¡Uy! ¡Recargando! ¡El enemigo va a tomar bravo! ¡Aaah! ¡Me la gano, me la gano, me la gano! ¡El enemigo va a asegurar bravo! ¡El enemigo va a tomar alfa! ¡Vamos a tomar Charlie! ¡Venganza! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Granada! ¡Hermano! ¡Controlamos los objetivos! ¡Uy! ¡Ay, coña con este perro! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Ahí estaba yo parado! ¡Objetivo bravo comprometido! ¡Policito apoyo aéreo acercado! ¡Estoy contigo! ¡Cargando! ¡Granada va! ¡Lanzando granada! ¡Cambio descargador! ¡Cambio descargador! ¡Venga, toma! ¡Bueno! ¡Asegurando objetivo bravo! ¡El enemigo controla dos o menos! ¡Ofensiva! ¡No puedo creer! ¡Controlamos bravo! ¡Nos estamos! ¡Va una barra eléctrica! ¡Vamos detrás de ti! ¡Granada va! ¡Me están dando! ¡¿Dónde? ¡¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? ¡Estamos ganando terreno! ¡No paréis! ¡El enemigo va a asegurar alfa! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Es nuestro último cargador! ¡Todos los objetivos asegurados! ¡Habrá con... ¡Vamos a perder alfa! ¡Recargando! ¡Tien! ¡Eso tenía la mira! ¡Justo la mira en la cara! Bueno, como quiera ganamos. ¡Victoria asegurada! ¡Buen combate! ¡Tu tu 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 tu! ¡Chocas madre! ¡Como brinco el wey! A ver, pausa. ¡Da favorito! Gracias por ver el video. 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 Gracias.